¿Qué es la guerra económica? Que van precisamente, como dijo ayer el jefe del Comando Sur, Craig Faller, ustedes lo vieron, Héctor Rodríguez, tú lo viste, Craig Faller dice que Estados Unidos fracasó contra Venezuela, que Estados Unidos hizo un ataque económico para destruir la economía de Venezuela. Lo declara el comandante del Comando Sur, Craig Faller, lo declara directamente, que han fracasado, dice él, han fracasado, pero que subjetivo era destruir la economía de Venezuela. Bueno, y han hecho un gran daño, han hecho un gran daño, pero a pesar de eso, que han hecho un gran daño, y han vulnerado el estado de bienestar social, el estado de bienestar socialista constitucional creado, dibujado en esta constitución y fundado, establecido por nuestro comandante Chávez, sin lugar a dudas, pudiéramos decir un periodo, Aristóbulo, tú que eres maestro, historiador, pudiéramos decir que del año 2004 al año 2014, 10 años, nuestro pueblo vio cómo creció la inversión social, la igualdad social, cómo se instalaron y se desplegaron las misiones y grandes misiones sociales, y cómo se fue estableciendo los derechos a la educación, a la salud, a la cultura, a la vivienda, al trabajo, al ingreso justo, entre otros, a la recreación, los derechos sociales establecidos en esta constitución, llevados a su máxima expresión, se estableció un estado de bienestar social venezolano, un estado de bienestar de las misiones, grandes misiones, como lo llaman algunos intelectuales, economistas y estudiosos del mundo, el estado de bienestar de las misiones, grandes misiones, Aristóbulo, basada en la inversión de la riqueza nacional, por primera vez llegó el petróleo, la riqueza del país, para convertirse en vivienda, en infraestructura, en obra, en empleo, en salario, en pensiones, en educación pública gratuita de calidad, en salud pública gratuita de calidad, en derecho a la cultura, a la recreación, el estado de bienestar, en su máxima expresión, que jamás en 200 años pudiéramos decir de república, Venezuela había conocido. Esa es la verdadera revolución. Y desde el 2015 comenzó una guerra, una guerra, a veces invisible, subrecticia, una guerra contra el comercio primero, una guerra contra la producción, una guerra contra las finanzas internacionales del país, para que no accediéramos a ningún crédito, para que no se refinanciara la deuda externa, una guerra para que no tuviéramos nuevos ingresos para incrementar la producción petrolera, como cualquier país petrolero lo hace, de manera normal, como nuestro país siempre lo hizo. Una guerra, después, que fue incrementándose, con la llegada de Donald Trump, fueron cuatro años salvajes, crueles, brutales. Y yo puedo decir hoy, cuando llegamos a la vivienda 3.500.000, que hemos defendido el estado de las misiones y grandes misiones, y allí va la gran misión Vivienda Venezuela. No pudieron con la gran misión Vivienda Venezuela. Se mantuvo. ¿Y cómo se hizo el milagro? Primero, optimizando la inversión, aprendiendo a hacer mucho más con menos, aprendiendo a construir junto al pueblo, aprendiendo a planificar, y además con la mano visible del Estado revolucionario, del Estado social de derecho y justicia. Aristóbulo, la mano visible, presente, entregando tierras, entregando terrenos, construyendo los servicios públicos, la mano presente del Estado, poniendo las cabillas de Sidor, producidas por la clase obrera socialista de Sidor, poniendo el cemento producido por la clase obrera socialista del cemento, solo un Estado revolucionario puede hacer un milagro como este. Poniendo el cemento, poniendo la cabilla, poniendo la mano de obra de la clase obrera, poniendo el ingenio de las empresas constructoras privadas, sumadas, nacionales e internacionales. Yo digo esto para quien se pregunte. ¿Cómo ha sido posible mantener la gran misión Vivienda Venezuela al ritmo de construcción y de entrega de vivienda en medio de la guerra más cruel, criminal y asesina que ha hecho el imperialismo norteamericano contra nuestro pueblo? Porque hay que preguntárselo. Gracias. 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 Gracias.